Levantamos la tapa trasera. Aflojamos el conector de la huella. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el conector de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. Levantamos la pantalla rota. El conector de la parte superior de la parte superior del conector de la batería. uerza. Punctiaban. Un plástico para estarmos listo para que lo puedas tener una patina. clean bill지를 cerrar y usar una amortizadora. Un plástico para proteger el adhesivo. Cuál en voz de la batería. Monteu por el castito y usamos una parte superior de la batería de la batería. E vamos a costar la batería. Cuenta. Tendro. Tendro. Muy importante, colocar la rejilla de guardapolvo. Antes de pegar la pantalla, hay que comprobar el correcto funcionamiento. Antes de pegar la pantalla, tenemos que limpiar el adhesivo antiguo. Aplicamos el adhesivo industrial según el color del dispositivo. Volvemos con el proceso de montaje. Volvemos con la rejilla de guardapolvo. Volvemos con la rejilla de guardapolvo. Volvemos con la rejilla de guardapolvo. Hemos acabado el proceso de montaje. Colocamos la rejilla de guardapolvo. Colocamos la rejilla de guardapolvo. Colocamos la rejilla de guardapolvo. Colocamos la rejilla de guardapolvo.